Investigadores de la Facultad de Psicología relevaron la evidencia internacional y la bibliografía sobre la explotación sexual de niños y adolescentes en entornos digitales. El trabajo analizó un problema que puede aparecer de múltiples formas. Puede aparecer en la captación, a través de identificar a los niños y niñas y adolescentes en redes sociales, o en salas de chat, o a través de juegos online. Los espacios se multiplican para esto, pero también puede aparecer a través del software que se utiliza después, puede ser en el caso de almacenar material de abuso sexual infantil, los servicios de nube, digamos, en línea. El estudio recoge investigaciones internacionales sobre explotación sexual comercial de menores de edad en entornos digitales, y a partir de ellas recomienda construir un estado de situación nacional. Eso será tarea del CONAPES, el comité que integran organismos públicos y ONG vinculadas al tema. Lo que dice la experiencia internacional es que es importante hacer estudios de prevalencia, es decir, indagar sobre qué pasa, digamos, en qué medida, en qué cantidades, pero que esto tiene sus desafíos, como todo, porque es una situación que es ilegal, que involucra a víctimas, es un tema muy sensible. Aunque no hay investigaciones sobre la situación en Uruguay, la experiencia mundial es que los entornos digitales aumentan el alcance de los agresores. Pueden acercarse a muchos niños o niñas y adolescentes al mismo tiempo, y bueno, y esto hace que también la posibilidad de éxito, digamos, pueda ser mayor para ellos.